y que onda gente de youtube como están espero que estén bastante bien ya saben que mi nombre es warriors y pues bueno gente hoy les vengo a traer un nuevo vídeo aquí al canal y pues bueno esta vez estamos con un vídeo bastante interesante de nuevo hablando sobre amazon méxico y pues bueno les vengo a traer una experiencia de cómo es comprar alimentos o bebidas a través de esta página en línea o de esta empresa no que hace prácticamente todos los pedidos en línea y pues bueno sabemos que en amazon venden diferentes productos tanto electrónicos como herramientas este algunos dispositivos monitores etcétera etcétera no prácticamente ya puedes pedir lo que sea en el ámbito tecnológico electrónico de herramienta pero también tenemos la sección que vendría siendo como de amazon de alimentos donde se incluyen bebidas alcohólicas bebidas este azucaradas este la despensa básica o canasta básica como ustedes lo quieran ver que la verdad está bastante bastante genial yo he tenido la oportunidad de comprar algunos productos por la situación en la que nos encontramos y pues bueno también quise ver cómo es que lo envían cómo viene empaquetado y todo ese tipo de tipo de cosas y en cuánto tiempo llega más o menos la entrega de esos productos por lo regular son de un día para otro pero pese a las circunstancias en las que estamos pues han tardado un poco más pero pues bueno no es cosa como que murgía de repente no son más como gustos gustos alimenticios que me dan la gana todo por estar aquí encerrado y pues bueno más que nada por eso los pedí para eso nos vamos a ir a buscar cualquier parte o también a la sección de amazon alimentos en esa parte vamos a encontrar cantidad de cosas lo más interesante aquí es que vamos a encontrar promociones como que del dos por uno la clásica también hay de cuatro por tres si tú tienes una membresía de amazon prime hay una una promoción de que si tú te llevas diez productos de diferente o del mismo o del que sea si te llevas diez productos eh individuales eh te hacen un descuento del quince por ciento y lo cual está pues bastante genial es como si te hicieran un en en tiendas departamentales casi no te hacen ese tipo de descuento no y como les digo es un descuento que se aplica directamente al costo final no es como que quince por ciento cada uno o nada más estos productos no es un total de eh tener diez o más si si tienes más te pueden aplicar todavía un poco más de descuento así que todo dependerá de tus gustos no también esto lo hago lo hago para incentivar para aquellas personas que nunca han tenido la oportunidad de probar esta medida a través de amazon y a lo mejor han comprado accesorios como consolas monitores este reproductores audífonos otro tipo de de cosas que obviamente venden en esta página es también muy importante pues bueno aprovechar todo lo que tenemos por tener una membresía prime no porque casi todos los que usan amazon casi tienen la membresía y si no la tienen es porque obviamente compran de vez en cuando no para gente que de verdad la tiene para que le saque el máximo provecho y puedas obtener pues bastantes descuentos no y bastante bastante buenos así que pues bueno en mi caso voy a hacer el pedido de obviamente de alguno de algunas bebidas ya que ahí les había mostrado en mi setup que tenía un frigo bar y no lo había llenado pues bueno vamos a llenarlo no este mientras están viendo de fondo estoy introduciendo lo que son coca cola sin azúcar algunos jugos ahí del valle y otros ahí de jumex entonces para que lo vean voy a concretar lo que es el pedido y les voy a mostrar una captura de básicamente cuánto me está costando sin el descuento y ya aplicando el descuento directamente con con amazon no como les digo esto es un ejemplo de bebidas pero ustedes pueden pedir cualquier otro tipo de alimentos básicamente es como un amazon super no es lo mismo que si ustedes compraran a lo mejor en un warm up en un este bodego rera etcétera etcétera pero de manera totalmente digital a través de una tienda en línea así que pues bueno ya hice el pedido y pues bueno posteriormente vamos a ver cómo es que llegan esos productos cómo llegan empaquetados llegan en cajas llegan en bolsa y qué tan seguros vienen no porque algunos productos que acabé de pedir son de son de vidrio no entonces y algunos de lata esperemos que no vengan todos aplastados ese tipo de cosas así que pues bueno ahora vamos con el desempaquetado de esos productos que de estos productos que para ustedes van a ser cuestión de segundos para mí me tuve que esperar básicamente una semana así que pues bueno vamos con el desempaquetado de estos productos bueno gente ya llegaron lo que son los paquetes con los alimentos o en este caso las bebidas que encargarse que pues bueno vamos a ver cómo es que vienen empaquetadas tenemos que pedimos ahí una serie de productos así que bueno vamos a checar con los días para mera demostración para que se quiten un poco de dudas de qué es lo que cómo es que vienen lo que puede venir con ustedes alimentos a través de amazon méxico así que vamos a abrir pesa bastante gente esto debe ser unos jugos ah sí son los que son en lata un six y así es como bien está prácticamente viene como si hubieras comprado en un centro comercial no entonces bueno esos eran los primeros vamos a dejarlos por aquí son mis jugos del valle y vamos a abrir otra caja que es gigantesca gente es bastante gigantesca entonces bueno voy a hacer una toma un poco más a ella bueno gente aquí estamos con el otro paquete como en este es más gigantesco hasta le pone aquí su etiqueta de pesado aquí se supone que viene en las coca colas los jugos y otro tipo de cosas así que bueno gente vamos a abrirlo para ver cómo viene esto como les digo bastante bien empaquetado ningún problema lo bueno aquí es que lo usan cajas no bolsas no lo genial para abrir el otro lado está que es lo último y vamos a empezar a sacar prácticamente todo lo que nos incluye ahí estarán viendo vaya lleno llenísimo de bolsas este y bueno gente vamos a empezar a sacar todo en este caso son los los de cumex que este es como de vidrio el recipiente aquí estarán viendo bien vamos a hacerlos a ver uno por uno esto hay que tener cuidado también vamos a ver si no se limpio o algo o ese tipo de cosas ya que como vienen por cafetería es más difícil no es lo mismo que tú vayas sin un carro a comprar todo esto ahí está ya lo estoy poniendo aquí a un lado había pedido creo que seis ahí van cuatro, cinco y me falta uno aquí está hasta abajo aquí está el sexto aquí están seis de estos de botellita bastante genial voy a sacar el plástico todos los demás que tenemos aquí más bolsas esto es para que cuando se esté moviendo pues no te cubra aquí está el otro six estos son los de mango genial acá tenemos otro six que estos igual son de mango me gusta mucho el de mango siempre siempre los de mango son los chidos y aquí viene el el que yo el que realmente esperaba que era el de 24 de coca colas obviamente sin azúcar puro pretexto bueno vamos a quitar la caja y vamos a acomodar todo para mostrarles ahí está entonces ahí está lo que pedí son los de coca cola son estos estos de jumex estos juguitos de jumex los six voy a ir haciendo este y este de acá ah y obviamente el que venía era el paquete más chiquito que era este que ya no cabía ya no encontraron cómo ponerlo y pues bueno gente déjenle bajo un poquito la la cámara ahí está listo gente entonces esto es todo lo que compré me costó 279 pesos mexicanos o sea imagínense yo la verdad se hubiera ido yo creo que a un súper no hubiera gastado más estos valían creo que 10.80 cada cada botella si te ahorras bastante no porque estás acumulado todo por paquete aparte por ser miembro de prime pues tenemos ahí unos descuentos especiales y compras 10 productos este también tienes descuentos por promociones no de 4x3 o 2x1 las clásicas que hay entonces está bastante genial y así es como les llega su pedido si ustedes piensan adquirir algo por por amazon les va a llegar en caja empaquetado con bolsas todo totalmente con seguridad como les digo esto está bastante genial porque pues bueno al menos las latas pues no están todas así como aplastadas ¿no? o en nuestro caso de estas botellas como son de de vidrio pues que vengan rotas o algo así por el estilo ¿no? como vemos las cuidan bastante bien el pedido me tardó más o menos unos una semana pero es por la situación en la que nos encontramos ¿no? este si hubiéramos estado normal ahora sí que llevando una vida normal esto este 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 envío hubiera tardado por un día o dos días o sea prácticamente nada ¿no? o sea pude haber tenido pedirlo hoy y que me llegara mañana pero pues a la situación en la que estamos por eso es que me llegó un poquito tarde pero está bien no me urgía ¿no? todavía tenía bastantes ahí en un frigobar que tengo y pues ahora a poner todo esto en el frigobar y pues bueno vamos con las conclusiones finales y bueno gente espero les haya gustado este este video explicativo y cómo adquirir alimentos o bebidas a través de Amazon como es este cómo llegan los productos y todo ese tipo de cosas si conviene o no la verdad a mí me satisface bastante tú compras los productos te llegan bien empaquetados te ganan el tiempo que te van a decir y aparte obtienes descuentos especiales que no obtendrías en tiendas departamentales o supermercados ¿no? en este caso todo esto lo pedí pues como voy a estar otro mes otros dos meses aquí encerrado por las vacaciones de la escuela pues bueno dije pues bueno voy a dar un gusto ¿no? voy a comprar algunas bebidas para soportar el calor que se viene ¿no? así que pues bueno espero les haya gustado este video síganme en todas mis redes sociales que dejaré al final de este video y aquí abajo en la descripción espero les haya gustado y les haya puesto una algo más claro porque obviamente pedir productos a través de páginas en línea pues viene siendo algo nuevo ¿no? no es lo mismo que pedir un Xbox un control este no sé un teléfono una computadora etcétera etcétera es algo bastante diferente y que a veces tenemos muchos beneficios este con Amazon Prime y otro tipo de cosas ¿no? así que pues bueno espero les haya gustado ya saben síganme en todas mis redes yo soy TheWaterCesary y pues bueno gente ya saben que nos vemos hasta la siguiente bye Chau Chau